pues mira empezamos aquí por esta estantería abajo del todo tengo cajas que la de la izquierda pues hay variedad de telas camisetas para pintar telas de password pero no telas de encuadernar que ya os hablaré cuando hice la libreta que utilicé una tela normal de password a ver que cuál fue el resultado luego más arriba pues tengo baldas donde voy metiendo los los cuadernos libros agendas y los proyectos que hago los voy apuntando ahí y aquí los guardo en esta del medio a derecha tengo las dos libretas que os he comentado que tengo que subir el tutorial y bueno pues cositas instrucciones y cosas de esas y a la izquierda pues bueno pues un poco de cosas que tengo que ir leyendo que las dejo ahí y cuando tenga un momento pues las leo en esta balda de aquí lo que tengo son cajitas con todo lo que son daicas maderitas y cosas de esas en en todos todos más o menos guardo voy separándolo por colecciones bueno pues cositas así aquí lo que tengo son este maletín por ejemplo pues tengo ahí unos clics de de huellas tengo también una unos adhesivos que tienen pues un dibujito pues para decorar también tengo aquí unas llaves que las cogí para hacer el proyecto que haga de alicia el pedido de las maravillas bueno yo lo que hago es voy comprando cositas y las colecciones aunque todavía no lo vaya a hacer porque muchas veces cuando vas a empezar a hacer un proyecto de repente dices ala me acuerdo de unas maderitas o tal que vi en tal sitio y al final no lo encuentras entonces yo aunque sea pues me adelanto un poquillo siempre me adelanto un poco porque así en el momento que me vaya a poner a hacerlo ya lo tengo todo que me adelanto un poco Aquí tengo tres maletines grandotes que la verdad es que me vienen fenomenal y tengo un montón de cosas de colecciones ahí están las abejitas que tengo lo que es el libro el álbum y bueno pues ahí lo tengo para cuando me ponga ello pues empezar también tengo ahí unos daicas de una colección de cocina muy bonito esos son parecidos a los daicas de madera pero estos vienen como tipo PVC tipo plástico y la verdad que que quedan muy bonitos y me vienen fenomenal estos tres maletines para guardar un montón de cosas ya os los enseñaré más detenidamente por aquí en la siguiente balda lo que tengo son dos corner chopper unas tintas y la cropa dail y bueno pues por ahora con estas cosillas pues ha ido funcionando aquí tengo unos sellitos pequeñitos y lo que es para estampar el metaquilato pequeñito que bueno que por ahora sí que tengo un tamaño un poco más grande porque ya tengo algún sello que luego os enseñaré un poquito más grande pero bueno por ahora con estos dos pues igual he ido funcionando aquí lo que tengo a partir de ahora son las herramientas de la We Are Memory Keeper que a ver esto es como todo hay herramientas que no son necesarias se pueden hacer con la cizalla con la regla pero vienen muy bien esta es de los tag esta que tengo aquí atrás es de separadores de libretas también tengo otra que es de de hacer sobres sí que todo se puede hacer todo se puede hacer a mano pero lo que por ejemplo la de los sobres sí que el resultado te da muchísimo mejor esta el resultado es muchísimo mejor si utilizas la máquina que se la haces a mano lo demás pues te lleva más tiempo pero lo puedes hacer a mano pero yo es que a mí me encantan yo tengo pasión la primera máquina que me compré cuando descubrí el scrap hace ocho meses fue la de los separadores me encantó me encantó la vi y me encantó y queda unos esta que hace unos sobres perfectos de biblioteca pequeños, grandes y luego está la tres en uno que lo mismo esta pues en cuanto le coges el truquillo se manejan muy bien en esta bolsita lo que guardo es la de las letras la We Are Memory Keeper de de perforar me gusta mucho utilizar bolsas de aseo porque creo que es una forma pues muy muy ordenada de tener las cosas guardas aquí todas las letras pues si no muchas veces no sabes ni dónde ponerlas entonces bueno pues me gusta atrás de la bolsa tenía lo de estampar de sellos y aquí lo que guardo son para hacer mondes con escayola para hacer figuritas para los para los proyectos aquí unas poquillas aquí tengo unos poquitos sellos de letras de para hacer tag bueno pues un poco de todo también esta es de estampería yo la compré en Aire Express pero tengo la colección de estampería y algún día sí que me gustaría hacerla pues en tipo como así marca de agua en las hojas y hacer en la portada pues para hacer una libreta eso es un proyecto bueno pues que ahí tengo en mente y ya y ya lo haré pero vamos que que queda perfecto no por ser de Aire Express o a lo mejor alguno da fallo pero yo he comprado bastantes y me han quedado muy bien y en este otro cacharrito pues tengo pegatinas pegatinas para adornar de todo tipo lo mismo que veo una pegatina que me gusta pues la cojo ah y aquí en esta bolsita guardo la Fuse lo mismo es que queda mucho más recogida no se me pierden los cabezales y así lo guardo mejor y aquí lo que tengo son pegatinas pues pegatinas variadas de letras de símbolos de cuadros bueno todo un poco para cuando vaya a hacer un proyecto pues bueno tengo un poco variado y si me encaja pues lo pongo y ya pasamos a la parte de arriba que ya es la última masantería y a la derecha tengo unas libretas y un carpesano y una cajita y libros me encantan mucho los cuentos y los libros ilustrados los tengo desde hace tiempo y bueno pues me gusta tenerlos ahí y de vez en cuando pues los leo y aquí ya pasamos a la parte más de herramientas colecciones papel etcétera y este es un mueble de Ikea que lo pinté y me viene fenomenal sobre todo para esto para guardar todas lo que son las colecciones que no me entran en ningún sitio y si los dejas en las estanterías al final te cogen polvo y aquí pues muy bien este es el que os enseñé antes de las abejitas que es muy bonito es un álbum para mí es un álbum precioso muy colorido que es para hacer del jardín que también tengo un proyecto tengo el de Mickey el de Magic y lo mismo también tengo los Daikas que ya os enseñaré ya algún tutorial y bueno pues aquí tengo tengo un montón de variedad de niños de viajar de muchos tipos y aquí tengo la tela de encuadernar y eco piel que bueno a mí me gusta mucho hacer lo que más voy a hacer cuando me ponga ya ahora va a ser los de encuadernación rusa y me gusta hacerlos con eco piel el acabado es precioso duran más y es muy bonito es muy bonito me encanta me encanta como queda así que nada vamos a guardar esto y seguimos seguimos con los avalorios que bueno pues aquí tengo distintos tipos grandes, pequeños diferentes formas aquí tengo cintas en esta caja de lazo de bueno pues para cerrar los álbumes cuerdas etcétera aquí guardo la cizalla la dobladora y madera de balsa y aquí guardo lo que son en otro cajón pues cartulinas blo de dibujo folios bueno pues ese tipo de cosas para que bueno el pedal de la de la máquina de coser el caso es que no se me ensucien y aquí tengo la pistola de silicona la cinch de agujero cuadrado y la visot la verdad que estoy muy contenta con esas herramientas y aquí guardo en los cajoncitos pues mira más material para el álbum de garden y bueno pues más detallitos para poner en los proyectos aquí los daicas de lo mismo de los proyectos que de las colecciones que ya tengo que ahora los enseñaré y el último pues nada para discos externos y cosas esas y aquí tengo la máquina de hacer pegatinas que la verdad que no pensé que quedara tan chula y diera las pegatinas que hace y la verdad que hace unas pegatinas estupendas y aquí en el panel que tengo detrás la pizarra pues me encanta la verdad que escribo poco pero me encanta poner un montón de cosas y bueno no sé recuerdos de hace mucho tiempo tengo algunas cosas de hace un montón de años sobre todo pues este aquí de la izquierda del Belén ese que hay ahí desde cuando era pequeña bueno la serie de de Stanger Things que me encanta y bueno pues un poco de todo tengo aquí tengo los troqueles metidos en este carpesano y también tengo aquí las troqueladoras estas son las figuritas que hice para el cuento de Caperucita y en estos cajones pues tengo algunas más de pegatinas cosas de esas si alguna vez estáis pensando en hacer de montar una scrap room lo mejor es tener cajones la verdad que es lo que para organizar y para todo vienen muy bien los cajones aquí abajo tengo la otra troqueladora la de anilla simple y folios y en cajas pues de restos tengo la máquina de coser y abajo tengo la bolsa con con la pistola de calor para el embossing y y esta cajita que tengo aquí Fimo que todavía no lo tengo no lo he abierto pero sí que me encantaría hacer algún proyecto con él pero como no me he decidido todavía cuál hacer pues bueno pues aquí está está bien guardadito a buen recaudo en esta cajita aquí lo que guardo son las instrucciones de las máquinas ahí las tengo todas y aquí tengo el libro que bueno el álbum que hice y bueno libretas que me encanta siempre me ha gustado coleccionar libretas y aquí más troqueladoras la verdad que es muy práctico el cubo este en los armarios pues mira empezando por el armario de la derecha lo primero que encontramos es la la plastificadora que como es muy larga pues prefiero tenerla ahí guardada que tenerla en un mueble y en la parte de arriba pues tengo para decorar para lo de las ventanas me gusta esto de aquí aquí abajo también lo tengo que es para hacer diferentes formas y luego se pegan las ventanas cuando está seco y luego aquí atrás tengo avalorios porque yo hacía cosas con avalorios lo de ratoncillos cocodrilos tortugas y esas cosas que bueno ya algún día haré un tutorial porque yo creo que es una cosa que se está perdiendo ya no se hace y aquí yo guardo todas las pinturas desde la parte de la derecha empezamos por las de textil luego la normal la tita normal estas también son normales esta es para cristal la blanca esta también para textil esta la de PBO también es para textil estos son adornos de textil en relieve con purpurina y eso también queda en relieve y esto se supone que brilla en la oscuridad pero a mí no me brilla no me ha salido muy bueno la verdad y aquí tengo los pinceles en la parte de arriba tengo la grapadora para tapizar tengo la lijadora la caja de la pistola de silicona y otro y otra plastificadora un poco más pequeña la otra es que es de paradina 3 y esta es para tamaño folio en el siguiente armario nos encontramos con la parte de abajo lo que es todo para coser tengo ahí lanas tengo tela tengo pues las agujas bueno todo lo que esta bolsita que me hice con un pantalón de tuk-tuk me hice esta bolsita y tengo otro pantalón también esperando para que haga otra bolsita que luego viene muy bien para meter un montón de cosas ahí meto todo lo que es la máquina de coser hilos de punto de cruz que también hago punto de cruz y arriba pues cajitas con cosas variadas letras de goma eva pues cosas así en este otro armario tengo lo que ya menos uso uso pues ya más de vez en cuando que es la goma eva y las anillas de doble las anillas dobles y las simples y aquí tengo más avalorios en este en estas cajitas y ya en el último armario pues tengo pues para guardar fichas y cosas de esas y arriba pues pegatinas y más más anillas y ahora pasamos al carro el carro la verdad es que es un elemento muy útil que viene fenomenal si tienes que desplazarte a otra habitación si si no te gusta como es mi caso tener los botes y cosas en la mesa porque me gusta tenerla despejada pues viene fenomenal para poner las cosas que se suelen utilizar tijeras pinturas lápices cinta doble cara aquí por ejemplo guardo rupturadores marker bueno pues a ver las pastas yo el carro me ha parecido súper práctico estoy muy contenta estoy muy contenta con el carro la verdad que es una ha sido una gran inversión y bueno tengo un poco de todo tampoco más o menos lo conocéis tampoco voy a concretar mucho bueno estos son todos mis materiales y mis herramientas empiezo ahora esta nueva aventura más a fondo y la verdad que tengo muchísimas ganas de enseñaros muchos materiales muchas herramientas y muchas cosas bueno espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo entretenido no aburrido eso no y que nada que suscríbete al canal que es totalmente gratuito dale a la campanita para en el momento que suba un vídeo os llegue el aviso de que he subido un nuevo vídeo y si te ha gustado dale un like y compártelo con amigos etc y nada que nos vemos pronto muchas gracias